¿Te has preguntado alguna vez cuál es el gran arma que debe tener un emprendedor? Bienvenidos a un nuevo lunes maravilloso. Partamos por definir que hay tres tipos de personas en la vida. La primera son las que están en esta orilla, que desean, anhelan, sueñan, quieren lograr algo, pero no han empezado a andar y por ende que se estén quejando o preguntando qué es lo que deben hacer. La segunda son los que están al otro extremo, aquellos que ya lo han logrado, aquellos que ya han cumplido sus sueños, aquellos que han luchado por todas sus metas, que están tranquilos y felices viviendo de todos sus esfuerzos. Y la tercera somos los que estamos aquí en la mitad, aquellos que estamos luchando, que ya sabemos lo que queremos, que sabemos para dónde vamos y que estamos trabajando duro y esforzadamente por lograr aquello que queremos. Y de esa manera en este primer grupo hay una gran mayoría de personas. Aquí unos cuantos y aquí unos poquitos. Pero hay un arma, una cualidad que tienen este grupo de personas que han terminado de cumplir sus sueños y que han llegado a esa añorada meta que en definitiva los define y les ayudó durante todo el proceso. Y es esa cualidad o la falta de esa cualidad la que hace que muchas personas del grupo de la mitad, los que están trabajando por ello, al no tenerla, se rindan. Y sobre todo la falta de esa cualidad que es la gran pregunta que se hacen los que ni siquiera han empezado. Y esa gran arma es la constancia. Porque hay una gran diferencia entre empezar a hacer y tener la fuerza, tener el esfuerzo y tener la constancia requerida para que lo trasciendas y lo mantengas durante el tiempo necesario hasta lograr obtener tu resultado. Y una manera de encontrar esa constancia es tener lo suficientemente claro tu para qué, tu propósito, tu sueño, tus intenciones verdaderas que salen desde tu corazón que hacen que tú te esfuerces cada día, que luches cada día y que te enfrentes con gran fuerza a todas las adversidades que puedas tener en el camino. Y será esa constancia la que te marcará la diferencia entre tú y el resto del grupo de personas. Y si hay algo de lo que podemos decir que en Lunes Naranja tenemos es constancia. Porque con este ya van más de 150 videos ininterrumpidos en los que nos hemos encontrado cada lunes sin importar la fecha, sin importar si es festivo, sin importar en verdad cuántas cosas tengamos que hacer durante toda la semana y más que nada es que es una gran razón por la que tenemos aquí en medio de esta comunidad. Porque en todas nuestras redes sociales, en toda nuestra plataforma, en todos nuestros eventos y encuentros que realizamos tenemos una comunidad que reconoce a través de esa constancia que venimos haciendo las cosas bien durante cierto periodo de tiempo y que venimos haciendo las cosas con gran amor, con gran pasión y calidad porque sabemos esforzarnos durante el tiempo y sabemos mantener nuestros esfuerzos sostenidos en cada ocasión y cada oportunidad. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado y muy, muy constante. Y qué honor y qué placer siempre es tenerte en Lunes Naranja.